Hola chicos y chicas, ¿qué tal estamos? ¿Bien? Perfecto, porque aquí seguimos con la serie diaria que sinceramente me está gustando pero no la veo muy adecuado como serie diaria sabéis que la idea de la serie diaria es un capítulo al día, de 20 minutos normalmente pero es que este juego se me va a la hora por capítulo, o sea, si no fuera porque estoy fijándome en hacer los cortes realmente los puntos de guardado son muy aleatorios estamos aquí en el fusil de francotirador, que ya sabéis que no me gusta absolutamente nada pero como tampoco estoy encontrando ninguna otra arma, anda mira, esto por hablar aquí tenemos nuevas armas, pues nada, ya no estamos con el fusil de francotirador y vamos con un lanzagranadas, venga, para afuera, a escapar la pregunta es, nuestra misión es negociar con una persona para que suministre armas a un equipo pero, ¿qué sentido tiene ir a hablar con esa persona en otro mundo? en el mundo del que nosotros venimos seguiría estando muerta, ¿no? ¿o es que hay una especie de conexión entre los mundos que distorsiona la realidad de nuestra voluntad? sería una buena pregunta a ver ah, vale necesito transporte, ¿dónde consigo transporte? aquí está vamos ponte no te pones en mano no se pone en verde pues nada, vamos a paso ligero lo de no tienes huevos es un insulto que nunca he entendido me gusta usarlo, pero nunca lo he entendido toma ya recibe esto, campeón estoy yendo yo aquí muy contento y enseguida me voy a arrepentir oh, muchas gracias que genial esta chica, de verdad a ver ay, 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 ay ay, ay, ay voy a morir, 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 como no salga de aquí corre forest bote 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 voo pago la leche uuuy elizabeth Hola ¿Qué tal? Bien Ahí va Le estamos torturando de lo lindo a este campeón Vale ¿Dónde está el de la ametralladora ligera? Ah, vale ¿Qué tal campeón? Bien Y el curro también, bien, ¿no? Pa, 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 pa Un poquito más Ahí No Nada, esto estamos fallando mucho Hora de cambiar de táctica Jerónimo No, no era el mejor momento Campeón Ale, ahí pa' vuestra casa Ale, ahí pa' vuestra casa A tu casa A tu casa, campeón Tío Curre, 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 curre Estoy yendo yo muy a lo loco y me voy a acabar arrepintiendo ¿Qué tal, campeón? Bien Hola Las escopetas en la realidad llegan a esa distancia No sé Pero bueno Hola Cuando me sale la venaza médica lo disfruto mucho Pero me da miedo lo que podáis pensar de mí, la verdad Vale, aquí tenemos muchas armas A ver si hay alguna así interesante No Era aquí donde estaba el señor Vale, ahí tenemos la pistolita No sé si quedarme Si me voy a bajar la pistolita ¿Salir de zona? Sí, sí, sí Quiero salir de zona ¿Qué hora es? Vamos a empezar a grabar y media Tenerlo en cuenta Es verdad, no se oye nada Buena observación, Elizabeth Entonces es que ha cambiado a la mujer ¿Chen Lin? Disculpe, ¿Chen Lin? ¿Quién eres? Vamos, habla, habla No oigo con ruido de tanta máquina Muy ruidosas Soy Booker DeWitt Atrás Estas máquinas muy peligrosas Esperad abajo con señor Alin Nos envía Daisy Fitzroy Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas Máquinas muy peligrosas No lugar para gente estúpida ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Lin Abajo ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Quizá en cierto modo Él también lo recuerde ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé La vida y la muerte Buena pregunta ¿El espíritu? Un punto de unión Necesitamos un punto de unión Un nexo Algo que le haga Juntar sus dos yoes Algo que tenga en común Tanto la vida Como el vivo Como el muerto Calma su agitación mental Alivia su carga Disculpe señora Buscamos a la señora Lin Yo soy la señora Lin No, me refiero a esa señora menuda china Era... Booker Esta es la señora Lin Se llevaron las herramientas de Chen ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien Si pudiera volver a trabajar Quizá Si pudiera trabajar Señora Lin ¿Me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitaun La policía Vale Claro las... Que basta No conseguiremos las armas Si Chen Lin no tiene sus herramientas Vamos a Sentitaun Vale A ver Tenemos una persona entre dos dimensiones No, no fue buena idea Pero nos va a servir Estoy pensando Ahora mismo estoy pensando en mis teorías Ya sabéis que cuando me pongo a pensar Suelo estar un poquito más callado Vamos a dejar de pensar y vamos a matar un poco Siempre es bueno parar de pensar y matar Siempre Ese cambio de dirección siempre mola ¡Hombre! ¿Qué tal compañero? Vale Estamos empezando a perder mucha vida Deja de mear ahí Ese sitio no es para mear A ver Normalmente cuando tú O sea En el folclore Y en las historias de este tipo Tú cuando quieres abrir algo Entre dos dimensiones Entre dos mundos Que tienen Pues pequeñas diferencias La clave siempre está En encontrar un vínculo común ¿Vale? Eso es lo que une ¿Qué te hace? O sea No hay que buscar lo que los hace distinto Al señor Chen O sea El primer Chen Del segundo Chen Sino lo que los une ¿Qué los hace a ser los dos El señor Chen? El señor Chen Lo que tiene Es que es un trabajador Un armero Necesita sus herramientas Así que eso es lo que los vincula ¿Qué esto nos dice De la historia general? Que las dimensiones Se unen por pequeños puntos La pregunta es ¿Sólo las personas importantes Tienen varias dimensiones? ¿O todo el mundo Tiene su pequeña variante? ¿Y estas variantes Están activas siempre O la escrea Elisabeth Y la gente que es como ella? ¿Veis por donde voy? ¿O me estoy liando yo mucho? Me estoy liando yo mucho Vamos a centrarnos en matar gente Más fácil de seguir Opa Gracias A ver Munición ¿De qué nos falta? De carabina Uy Carabina Esto tenemos como promoción Porque en cuanto Veamos una Una carabina La voy a querer coger Ya os lo digo De escopeta Me la suda De pistola al máximo Ahora ya está Abrimos Si quieres preguntarme Pregunta ¿Sobre qué? Mi dedo Yo no No quería No pasa nada Yo tengo tan poca idea Como los demás Quizás Soundbird lo sepa Pero no dice nada Lo siento ¿Por qué? Así puedo llevar este dedal Tan elegante Para tapar mi horrible deformidad Parece ser que hacen furor en París Estaba obsesionado con París La pregunta es ¿Por qué? En estos juegos Cuando hay una obsesión Suele ser por algo Acabo de caer Si eso está mojado Le podemos dar con electricidad No es una mala observación ¿A qué no? Sí, sí, sí Tú apúntame con el lanzacohetes Que no me intimidas Lo más mínimo Sí, aquí tenía un francotirador Y podía haber usado el francotirador Me las doli Sabéis hasta qué punto Odio los francotiradores En este tipo de juegos Realmente me encantan Pero como fui tan malos Al final los acabo desechando siempre El único juego En el que fui medianamente Buen francotirador Digo medianamente Fue en la Play con el Y no me sale el nombre El El Joder, no sale A ver El que no es el Call of Duty El otro Si no me sale ahora el nombre Bueno Cuando me acuerdo Os lo digo Es que de verdad No me sale el nombre Y mira que lo he jugado muchas veces Es de los pocos shooters Es de los pocos shooters que he jugado No me sale el nombre De verdad A ver Mejores para armas Eh Tenemos la carabina Por algún lado No 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 nos potencia el daño De ninguna de las armas Que nosotros utilizamos Así que ¿Para qué? ¿Quieres guardarte esto? Sí Estamos consiguiendo Muchísimo dinero Pero muchísimo dinero Oh El pistolón Vamos a llevar un rato El pistolón Que no he terminado yo De saborearlo Pistolón y lanzagranadas No sé si es una buena opción Pero venga Vamos a ver hasta donde nos llevan Creerás que soy una especie de Bicho raro Una chica que puede resucitar a los muertos Y cuyo único conocido es Una especie de pájaro gigante Pareceré ridícula Solo has tenido mala suerte No pienso volver jamás A esa torre Pase lo que pase No se detendrán Hasta que detengan ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Les das miedo Bien Buker amigo mío No sé si está siendo Una buena influencia para ella ¿Qué les he hecho? Manteneros tan hambrientos Que no podéis hablar más Que para bendigar Manteneros tan ignorantes Que no se os ocurran Soluciones a vuestros problemas Manteneros en pos De la todopoderosa Águila de plata Para que compréis Todo lo que venden Y manteneros oprimidos Pero Daisy Fidroji Dice que hay otro modo Otro modo Que llegará muy pronto Vale ¿Esta gente está así Por culpa de Fink? Tal vez Daisy Tenga razón Tal vez debería Hacerle pagar Por todo esto Cuando nos haya pagado Estamos en esto Por las armas Y el dirigible Supongo que podríamos Ir directos a la comisaría O ver que hay En ese bar Pues yo opino Que vamos a coger Esto de aquí Que me renta un huevo ¡Hostia! ¿Por qué todo el mundo Es agresivo Cuando cojo sus cosas? No existe el Perdona Eso no es tuyo Es que Hijo deje Ese sonido ¿De dónde ha venido? Vale Esto es un bar Vamos a A ver ¿Cuál es la comisaría Y cuál es el bar? Eso es la comisaría Que hay una estrella Eso supongo Será la comisaría Entonces ¿El bar cuál es? Entonces Comisaría No ¿Qué pasa? ¿Me has disparado en serio? Vale Pues te iba a dar el dinero Campeón Si no me disparabas A ver Unas moneditas No me importa Dar Vale Aquí no creo que haya Nada que nos interese Mejoras Tampoco nos interesan Estas habilidades Que las magias Yo las uso poquito Vale Mira que no le he dicho nada Aquí no hay ninguna mejora Que nos interese Si fuera a mejorar Este arma tan tocha También Pero Tampoco Chup 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 Oh Una guitarra Manzana Progamos Oh Que tocamos la guitarra Esto Vamos a verlo No No Non No ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy llorando! ¡Me prometo que no estoy llorando! ¡Ay, qué bonito! Ahora fuera de coñas Si hubiera seguido mucho más Si lloraba, de verdad, que yo con estas cosas Sí que soy de los que lloran Con las cosas bonitas yo soy de los que lloran Y es que empezaba, empezaba bonito Como siquiera mucho así Si te ves obligada a internarte en lo más profundo Acabas viendo las cosas desde abajo Y en lo más profundo de la ciudad Vi a arder un fuego Un fuego de gran intensidad Pero sin boca ¿Daisy? Bueno, tiene una boca lo bastante grande Para todos los fuegos de Columbia Interesante ¿Y ahora cuál será la entrada a la comisaría? ¿Ayuda a quién? ¿Dónde? ¿Dónde ves la ganzúa? ¡Oh! ¡Ganzúa! Que no sé Las ganzúas como se... A veces, no sé Se van tirando como... No sé Es como... Voy regalando ganzúas ¿Quién necesita ganzúas? Toma, ganzúa Ganzúa, ganzúa A ver... Oh, sacos de comida Ay, mira Desde el pobrecito Que cara de... De yo no he hecho nada Son mis jefes Yo no he sido Han sido mis jefes Pero sigo sin saber ¿Dónde está la comisaría? Ah, mira Hay una estrellita Sigue las estrellitas Ay ¿No le podemos dar una moneda? Joder, triste No lo entiendo ¿Por qué tratan a algunos como hombres? Y a otros como... Animales Abajo también hay muchos lugares Donde encontrarás más de lo mismo Como... Muy simple Si tú mantienes a una gente muy pobre Puedes permitir que otra gente sea muy rica Triste Muy triste Pero... Hace harto sentido Si nadie quiere compartir No, no nos interesa O sea, me refiero Si tú quieres para ti todo Y no quieres que otro tenga Solo te centras en ti A la fuerza Lo que consigues Es que alguien no tenga nada No va a ser nada fácil conseguir las herramientas ¿Qué hora es? Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Yo os voy a grabar un último capítulo O intentaré grabar un último capítulo Pero vosotros ese capítulo lo vais a ver mañana Así que aquí lo dejamos Gracias Gracias Gracias